en busca de un secreto de impacto, ¿verdad Jackie? Adelante, te escuchamos. Así es, he disfrutado muchísimo mi viaje y miren ahora donde estoy en este bellísimo lugar, Jacobswell, ubicado al sur de Austin en esta pequeña ciudad de Wimberley y se trata de un enorme pozo de agua, sus cuevas y agua cristalina pues atrae a muchos visitantes mayormente en estas altas temperaturas que se sienten aquí en Texas. Así que, ¿qué les parece si vamos juntos a conocer esta área natural? Entre árboles, piedras y pronunciadas veredas, llegamos al famoso Jacobswell, un enorme pozo de agua que data de mediados del siglo XIX. Se dice que fue un explorador quien le puso el nombre bíblico de Jacobs al ver su agua cristalina, pero otra historia cuenta que fue un agente de bienes raíces quien decidió ponerle su nombre. Aunque pareciera un poco peligroso, son muchos los que se animan a lanzarse desde lo alto, sumergiéndose en una profundidad de 140 pies. Otros se arrepienten a último momento. Por fin, llegó el momento de descender. Teníamos que bajar por un estrecho camino. Ahí vamos, ahí vamos. Llegan de todas partes del mundo para disfrutar del paisaje, pero por seguridad solo pueden entrar un grupo de 45 personas cada dos horas. El agua está bien fría, 60 grados. ¿Cuál es la experiencia de ellos después que se dan el chapuzón? El agua es muy fría. Cuando la gente se sumerge, se refresca, se relaja, se llena de energía, aunque hay muchos pozos de agua en Texas, según Catherine, ninguno supera la buena energía que emana este lugar. Por eso me dejé seducir por estas aguas. Una experiencia única. No les puedo explicar lo fría que está el agua. Pero la verdad es que, ay no sé, te da una paz y relajamiento. Yo se los recomiendo, señores. En una recóndita área encontré a unos admiradores de primer impacto muy especiales. Es la primera vez y nunca, nunca pensábamos que nos íbamos a encontrar con un artista. Ay, Dios mío. Y les confieso que mientras yo estaba ahí, me la creía nadando, los veía ustedes grabando y yo, ay, que nunca lo enseñen porque se llevan un secreto de impacto. Yo no me animaría a brincar, a mí sí me da miedo. Sí vendría con toda mi familia, sí lo recomendaría. Y el agua, como dije, está fría, pero vale la pena la experiencia. Las cuevas bajo el agua son fascinantes, pero no es fácil llegar a ellas. Hay muchas regulaciones para los que quieran explorar las cuevas subacuáticas, ya que deben ser buzos con mucho entrenamiento. Así que yo decidí nadar aquí en la superficie. Ya vieron ustedes qué belleza. La verdad que yo disfruté muchísimo mi chapuzón. Me llevo una energía única, espectacular. Y por supuesto, se los recomiendo. Es una experiencia única, familia, pero recuerden hacer su reservación con tiempo porque la fila es larguísima. Es todo de mi parte desde Jacobswell. Me despido y paso con ustedes nuevamente allá a los estudios. Qué linda experiencia. Muchísimas gracias, Jackie.